El estrés hídrico y las sequías severas están afectando incluso a países tradicionalmente frescos, los cuales han impuesto restricciones de consumo de agua para asegurar el abastecimiento del vital líquido por un fenómeno que empieza a tener un carácter global. En Europa, países como Alemania, Reino Unido o Francia, así como en las regiones más cálidas de América, Oriente Medio y la castigada África, están padeciendo temperaturas mucho más altas de lo normal. Las consecuencias inmediatas son la proliferación de los megaincendios, avivados por las altas temperaturas, que este verano se repiten en el mundo y que contrastan con las lluvias torrenciales que arrasan cuando coinciden con inundaciones. En la Europa meridional, tras tres olas de calor desde que empezó el verano, España ha visto y ha mermado el volumen de agua en sus pantanos hasta alrededor del 40% de su capacidad total. También en Portugal, casi la mitad del territorio parece sequía extrema. En Italia, la ribera del Po sufre la peor sequía de los últimos 70 años, mientras que en Francia, el territorio metropolitano se encuentra oficialmente en estado de sequía, y hasta 57 de los 96 departamentos del territorio metropolitano se encuentran en el malerta roja. En el caso de Alemania, la sequía complica la navegación por el ring, cuyo caudal es menor que el habitual, aunque sin llegar al mínimo histórico de 2018, y países como Polonia o el Reino Unido tampoco se libran de este fenómeno. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, la sequía sigue haciendo estragos, al igual que países como México, donde se declaró en julio la emergencia por sequía, y en la ciudad de Monterrey, la segunda más poblada, más de 5 millones de habitantes carecen de suministro de agua potable en gran parte del día. En la Argentina, la sequía continúa, aunque menos severa que en estas fechas el año pasado. Mientras que en Oriente Medio, en Irán concretamente, la sequía que padece el país durante décadas se ha agravado por el aumento poblacional y el uso excesivo de acuíferos, y las lluvias torrenciales de este verano apenas han mejorado las reservas de agua y han causado pérdidas irreparables. En cuanto a África, es el continente más castigado, pese a su insignificante contribución al cambio climático, está siendo más golpeada que nunca y las perspectivas para la temporada de lluvias son sombrías.